El consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gana el tiempo Y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que invento Ya no entiendo nada Aunque estés adentro y este sentimiento se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca Aunque estés adentro y este sentimiento se me atoja eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tu boca, no tengo tus ganas y por más que intento ya no entiendo nada Esta vida loca, 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 con su loca realidad Que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar Pero le provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esta vida loca, 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 loca Loca, loca, como yo Esta vida loca, 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 loca Porque tú me faltas y extraño tu boca Esta vida loca Y es que a mí me toca Esta vida loca